Bienvenidos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este 30 de octubre los ciudadanos que se acerquen a las urnas a sufragar recibirán una nueva tarjeta electoral. Es importante destacar que el diseño fue pensado para la comodidad del elector y su fácil marcación. Este y otros temas de total interés serán tratados aquí en nuestro capítulo de hoy. Bienvenidos. Más de 101 mil candidatos se inscribieron para participar en las elecciones del 30 de octubre. Hasta el 18 de agosto los partidos y movimientos políticos podrán hacer las modificaciones a las listas o candidatos que inscribieron. Este 30 de octubre los ciudadanos que se acerquen a sufragar recibirán una nueva tarjeta electoral. En Registra TV le indicamos cómo marcar de forma correcta la tarjeta electoral para hacer valer su voto. La decisión de diseñar una nueva tarjeta electoral fue concebida por la Registraduría Nacional y los mismos partidos y movimientos políticos. La idea con este nuevo modelo del tarjetón es disminuir los votos nulos, entre otros aspectos importantes. Pero para ampliar este tema hemos invitado al set de Registra TV a Germán Guevara Castañeda, funcionario de la Dirección de Gestión Electoral, y Nicolás Farfan Namen, funcionario de la Registraduría Delegada No Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bueno, inicialmente, ¿cuáles son esas características de esta nueva tarjeta electoral que van a recibir los colombianos? Bueno, lo primero que tenemos que indicar es que la tarjeta electoral que ha sufrido alguna modificación o ajuste es la de corporaciones públicas, a saber, asamblea departamental, consejo municipal y junta administradora local. La de cargos uninominales, es decir, gobernador alcalde, que podemos apreciar, no ha sufrido modificaciones ya que ella conserva los elementos habituales de esta tarjeta, como lo son la fotografía del candidato, el logo símbolo del partido y el nombre del partido Movimiento Político Grupo Significativo, así como el nombre del candidato. ¿Por qué no sufre ninguna modificación? Pues porque simplemente por el tamaño y número de candidatos en esta tarjeta se pueden plasmar las fotografías técnicamente sin que haya ninguna complicación en el instrumento electoral. En cambio, en la tarjeta de corporación pública, es evidente que por la cantidad de listas inscritas y candidatos que la conforman, el número de candidatos es demasiado para incluir la fotografía y nombre de cada uno de ellos. Es por eso que esa tarjeta en el pasado era de estas características. En la parte superior estaban los logosímbolos de los diferentes partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos y en la parte inferior un conjunto de números que hacían alusión a los diferentes candidatos inscritos. Pero como podemos apreciar, los números eran comunes a todos los partidos. La registraduría en el desarrollo del preparativo de las elecciones identificó que había una votación nula demasiado alta para los casos de corporaciones públicas. ¿Esta fue la que se usó con el Congreso? Esta se usó parecida para el Congreso de la República. Que ahí tenía uno que llevar y aprenderse muy claramente cuál era el número del candidato por el que quería votar. Y se complicó un poco, ¿no? Exacto. Se usó en el año 2007, en las elecciones locales del 2007 y en las de Congreso de la República del año 2010. Entonces, el hecho de que los números fueran compartidos por los partidos generaba mucha votación nula. Precisamente en un memorando de entendimiento que firmó la Registraduría Nacional con la Universidad de los Andes y el Instituto Republicano, el Partido Republicano Norteamericano, se identificó que la mayor cantidad de votos nulos se debían a que el ciudadano marcaba un número de aparentemente un candidato, pero no marcaba ningún partido. Entonces, ese voto se perdía porque no se sabía a qué partido se le otorgaba el número del candidato. Muy bien, pues llegó el momento de presentarles la nueva tarjeta electoral que recibirán los ciudadanos que se acerquen a sufragar este 30 de octubre. Con el objetivo de facilitar la marcación del elector y la labor del jurado de votación al momento del conteo de los votos, la Registraduría Nacional del Estado Civil para las elecciones del 30 de octubre diseñó una nueva tarjeta electoral que ya fue socializada en las consultas de los partidos y movimientos políticos el pasado 29 de mayo. Para gobernador encontraremos una tarjeta de tamaño media carta con un color determinado y en el reverso encontraremos la foto de los candidatos, el logo de los partidos y básicamente la característica es el tamaño que tienen. Igualmente para alcalde, la tarjeta de alcalde lleva un tono diferente a la de gobernador y en el reverso de la tarjeta va exactamente la misma característica. La nueva tarjeta electoral para las corporaciones, consejo, asamblea y juntas administradoras locales propone un diseño similar en forma vertical donde solo variará el color y la información. Para este año digamos que la información es completa en la medida en que el elector podrá encontrar no solamente el partido sino también al frente de cada partido el número de candidatos inscritos por ese partido político. En esa medida se crea una zona de marcación, una franja en la cual podrá ser mucho más fácil para el jurado de votación interpretar la voluntad del elector. Este año en cada mesa de votación se instalarán dos urnas donde el sufragante depositará el voto según el cargo a elegir. Una urna pequeña en donde se depositan los votos para alcalde y gobernador y una urna más grande por el tamaño también de la tarjeta en la que se depositan los votos para asamblea, consejo y junta administradora local. Los beneficios de tener dos urnas se concretan en varios aspectos. El primero es que le permite a los jurados de mesa hacer un conteo más rápido de la votación para los cargos de alcalde y gobernador y a su vez informar más rápidamente los resultados de la elección. Y la urna grande por el tamaño de la tarjeta, el tamaño de la tarjeta luego le permitirá al jurado de votación hacer una organización solamente de las tarjetas para corporaciones. Este año la capacitación dirigida a los jurados de votación incluye una tarjeta electoral así para su fácil interpretación. Es importante recordarle a los electores que el único documento válido para votar este 30 de octubre es la cédula amarilla con hologramas. Nos comentaba ahora que con la tarjeta anterior se dieron muchos votos nulos a través de toda la explicación que nos ha dado. Y el 29 de mayo cuando se hicieron las consultas de los partidos hicieron como un pequeño ensayo con esta nueva tarjeta. ¿Cómo nos fue? Muy bien. Una vez se han definido los modelos preliminares de tarjeta, la entidad ha hecho en primer término una serie de simulacros con funcionarios con funcionarios de la entidad y también con ciudadanos que habitualmente prestan el servicio de jurados de votación. Es decir, tomamos jurados de votación de las empresas, no son expertos electorales, son ciudadanos comunes y corrientes. Hemos hecho una serie de simulacros para conocer cómo se desarrolla el escrutinio de mesa, o sea, el del día de las votaciones, con la vieja tarjeta y el nuevo modelo, encontrando resultados óptimos en cuanto a eficacia del voto y en cuanto a duración de los tiempos del escrutinio. Eso en una primera etapa. En la segunda etapa hemos, como tú lo señalabas, en la pasada jornada de consultas populares de los partidos del 29 de mayo, sacamos a la calle la tarjeta en unos stands y probamos con electores de a pie en terreno cómo era su aproximación a la tarjeta electoral, también con excelentes resultados, porque finalmente, y una vez ya estén definidos los modelos, la idea es socializar masivamente este nuevo instrumento electoral para que la ciudadanía la conozca y pueda así votar eficazmente. Bueno, nosotros acabamos de ver un informe de cómo es en términos generales esta tarjeta, pero vamos a ver ya específicamente cuáles han sido esos cambios y cómo está diseñada entonces esta nueva tarjeta. Vamos a mirar. Bien. Esta tarjeta electoral, en las muestras que tenemos, hemos diseñado una tarjeta con los mismos candidatos, los mismos partidos y la misma información con respecto de las elecciones de 2007 para hacer el paralelo. Esta fue una de las primeras tarjetas que se diseñó sobre esta tarjeta de unos pequeños cambios de diseño, en donde de manera vertical aparecen los partidos. Estos partidos o los símbolos de los partidos van a ubicarse aleatoriamente, es decir, mediante un sorteo, a ver quién va a quedar en primera instancia, quién queda después y quién ocupará la última posición, y en la parte de abajo estará el voto en blanco. Esta tarjeta tiene una serie de características, como les había mencionado mi compañero, y es que ya los números vienen individualizados en cada partido, es decir, si un partido escribió solo dos candidatos, aparecerán los números correspondientes a ese candidato. Vamos a ver un detalle de la tarjeta un poco más amplio, en donde las instrucciones en la parte superior son un poco más gráficas para facilitarle al elector que ellos puedan identificar con claridad cuál es la opción de voto. Entonces tenemos básicamente dos características, una para voto preferente y una para voto no preferente. Vienen posteriormente identificadas las diferentes áreas de votación de los diferentes partidos. Aquí se incluye un término nuevo, que es el área de votación por partido. Esta área de votación por partido viene definida en este marco rojo, corresponde a uno de los partidos ahí señalados. Todo lo que se haga dentro de esa área corresponde exclusivamente a ese partido. Quiere decir que se reduciría sustancialmente la posibilidad de anular votos por cuanto yo puedo marcar equivocadamente los candidatos, pero mientras yo no me salga del área del partido, ese voto por lo menos se va a salvar para ese partido. Entonces esa es el área de marcación de un partido, la que está enmarcada aquí de color rojo. Por su parte, el voto en blanco debe guardar las mismas características y la igualdad de condiciones con los partidos y también tiene un área de marcación y está ubicada al final de la tarjeta. Tiene además en el costado izquierdo unas letras que servirán posteriormente para facilitar el escrutinio del jurado de votación. Son las letras que están ubicadas allí, no pensadas tanto en el elector, sino pensadas en el escrutinio de mesa. De tal manera que se buscan dos objetivos primordiales. Uno, facilitar la ubicación de los partidos y candidatos por parte del elector. Y dos, facilitarle el escrutinio al jurado de votación. Muy bien. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta, una inquietud con respecto a esta nueva tarjeta? ¿La registraduría realizará alguna campaña pedagógica para que los ciudadanos conozcan cómo marcar esta nueva tarjeta? Sí, de hecho ya se han venido haciendo. Este programa mismo es un ejemplo de lo que se está haciendo al respecto. Y se van a diseñar unas tarjetas electorales de gran formato para ser ubicadas a la entrada de los puestos de votación, para ser utilizadas en campañas pedagógicas. Y también hacemos la invitación a los partidos para que sean ellos los que también coayuden a que el elector conozca las opciones que da la nueva tarjeta. Y esto debe ser así por una sencilla razón. Nosotros podemos hacer unas indicaciones generales de cómo marcar la tarjeta. Pero cada candidato y partido debe hacer las indicaciones propias para identificar sus propios colores y sus propias opciones en la tarjeta electoral. Y si en el momento de la votación se me olvidó el número de mi candidato, ¿voy a tener la ayuda como el directorio que se ha tenido siempre? Sí, se tiene contemplado que en unas dimensiones similares a las de cada tarjeta electoral, se contará con una guía electoral en la cual figurarán los logosímbolos de los partidos y movimientos políticos en el mismo orden de la tarjeta y justo enfrente de ellos, también en el mismo orden de los números en la tarjeta, los nombres de todos y cada uno de los candidatos. De tal forma que si se me olvidó, puedo acceder a esa guía, buscar el nombre de mi candidato, identificar su número y marcarlo posteriormente en la tarjeta. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y ya regresamos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Ciudad. ¡Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Ciudad! Hoy estamos hablando sobre los cambios que se hicieron a la tarjeta electoral que recibirán todos los ciudadanos este 30 de octubre cuando se acerquen a sufragar. Tema que es explicado por Germán Guevara Castañeda, funcionario de la Dirección de Gestión Electoral, y Nicolás Farfán Namén, funcionario de la Registraduría Delegada en lo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La razón de ser de cambiar la tarjeta electoral radicó en su marcación. Es por esto que a continuación les vamos a explicar a los ciudadanos cómo deben marcar la tarjeta electoral para hacer válido su voto y de esta forma contribuir con la democracia del país. Antes de marcar la tarjeta electoral, el ciudadano debe tener claro por quién desea votar o simplemente cuál es su intención de voto. En la actualidad se conocen cinco clases de votos. Veamos el ejemplo en una tarjeta electoral para corporaciones. Los votos válidos por candidatos para los jurados, para los candidatos son, primero, en este caso son listas preferentes, porque los no preferentes no tienen candidatos. Si marcaran, digamos, en este partido el candidato número 12 y no marco nada más, es válido para ese candidato. O sea, el ciudadano solamente marcará el número del candidato, así no marque el logo del partido, porque está marcando dentro de la zona de marcación de ese partido, está diciendo que ese candidato pertenece a este partido. Otra forma es que marque el logo del partido y marque, digamos, el número 20. Voto válido para el partido, movimiento político, grupo significativo de ciudadanos o voto no preferente. Los votos por partido se dan cuando está marcado solamente el logo del partido. O cuando un ciudadano ha marcado varios candidatos, dos o más candidatos y el logo del partido. ¿Sí? Como se le marcó varios candidatos, no se puede dar el voto a ningún candidato, es válido para el partido. Otro voto válido para partido, cuando el ciudadano marcó, digamos, el candidato 4 y el candidato 10, y no marcó el logo del partido, pero está marcando dos candidatos dentro de la misma zona de marcación del partido. Por lo tanto, como no se puede dar a ninguno de los candidatos, el voto se suma al partido. En el caso de no preferentes, con solo el hecho de marcar el logo del partido, ya es válido para el partido. Pero si no marcó el logo del partido y marcó en cualquier parte de la zona de marcación de esa lista no preferente, es válido también para el partido. Por ejemplo, si marcar acá, en el caso de Mira, sería voto válido para esa lista no preferente. Si de pronto en una lista preferente, el ciudadano marcó, fue por fuera los números, marcó una X, igual está marcado dentro de la zona de marcación de este partido, sería válido para el partido. Voto en blanco. Votos en blanco, cuando está marcada, únicamente la casilla de voto en blanco, o alguna parte de la zona de marcación del voto en blanco. Voto no marcado. Votos no marcados. Cuando no hay ninguna marcación en la tarjeta electoral, en las zonas de marcación no hay nada marcado, es voto no marcado. O cuando hay marcaciones que están por fuera de las zonas de marcación de los partidos. Voto nulo. ¿Cuándo son votos nulos? Votos nulos, para que sea válido, hay que tener claro que debe estar marcada solamente una zona de marcación. Para que sea voto nulo, es cuando están marcadas dos zonas de marcación. Ejemplo, si marcaron mira y marcaron un candidato en el 33, en este partido político, está marcado el 33 de esta zona de marcación. Y la zona de movimiento mira, hay dos zonas de marcación diferentes. Eso ya anula el voto. También cuando se marca voto en blanco y se marca el candidato, digamos, 17 del polo. Entonces, hay un candidato del polo y voto en blanco. Está marcando dos zonas de marcación, por lo tanto, es voto nulo. Y voto nulo también es cuando no se permite identificar con claridad la intención del elector. En el caso de los cargos uninominales, alcaldes y gobernadores, la marcación correcta es la siguiente. Para los casos de los cargos uninominales de gobernador y alcalde, la marcación es mucho más sencilla. Con el solo hecho de marcar dentro del recuadro de cualquiera de las opciones de candidato, es válido para el candidato. Con el solo hecho de marcar una sola opción dentro del recuadro de la casilla del candidato. Puede marcar la foto, puede marcar sobre el logo del partido, sobre el nombre. Y cualquier marcación. Hay mujeres que les gusta el candidato, les ponen un beso sobre el rostro del candidato. Esa es una marcación válida. Lo importante es que la marcación, independiente si es una X o un logo símbolo, permita que el jurado de votación pueda interpretar la intención de ese voto. Muy bien, acabamos de ver en términos generales cómo se debe marcar esta tarjeta electoral. Pero, ¿cuáles serían como las fallas que podríamos tener para que este voto no sea válido? ¿Cuándo anularíamos un voto? Un voto se anula cuando yo marco dos partidos o mi marcación no da claridad sobre la intención del voto. En esa medida, si yo, por ejemplo, marco un partido y voto en blanco, estoy anulando el voto. Si marco dos partidos, un número de un partido y el logo símbolo de otro partido, estoy anulando el voto. Si yo marco en el intermedio de dos, en el área divisoria de dos partidos, estoy marcando un voto nulo, estoy anulando el voto. Lo que quiero decir es que el jurado interpretará cada voto si tiene claridad sobre la intención del voto del ciudadano y si no tiene claridad, sencillamente será un voto nulo. Asimismo, también existe otra opción que es la de la tarjeta no marcada. Muchos ciudadanos van a la urna, reciben sus tarjetas electorales y por alguna circunstancia no hacen ninguna marcación y de esa manera la depositan en la urna. Esos votos o esas tarjetas no marcadas tienen una calificación diferente y tienen una sumatoria separada, tanto los votos nulos como los votos blancos. Perfecto. ¿Alguien del público tiene alguna inquietud? Sí, señor. Me pregunto la siguiente. En el caso de la tarjeta de asamblea, tiene el voto en blanco y se puede marcar toda el área, pero en el caso de alcalde, también tiene ese voto en blanco, tiene toda el área para que el ciudadano pueda marcar y es voto válido. En el caso de la tarjeta uninominal, como esa que tenemos aquí, en estas tarjetas, el área de cada partido está también debidamente identificada y la marcación debe hacerse dentro del recuadro correspondiente a cada una opción. El voto blanco tiene un recuadro en las mismas condiciones, del mismo tamaño de los demás partidos. De tal manera que para marcar voto en blanco, la única posibilidad de tomar esa opción es marcando la casilla que dice voto en blanco. De otra manera no se puede ejecutar voto en blanco, sería una tarjeta por marcar, por ejemplo, si no hay ningún tipo de marcación. Muy bien, vamos a hacer una segunda pausa para mensajes institucionales y ya regresamos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En este segmento del programa haremos un poco más de pedagogía e informaremos sobre cómo avanza la Registraduría Nacional en sus preparativos con miras a las elecciones del 30 de octubre. Tema que se ha explicado por Germán Guevara Castañeda, funcionario de la Dirección de Gestión Electoral, y Nicolás Farfán Amén, funcionario de la Registraduría Delegada No Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bueno, ya se han cerrado las inscripciones de candidatos. ¿Qué sigue en el calendario electoral? El proceso que sigue una vez que finaliza la inscripción de candidatos es el proceso de modificación de listas, que es un periodo en donde los partidos pueden hacer ajustes de acuerdo a ciertos parámetros legales, como renuncias, no aceptaciones, para reemplazar un candidato por otro, o sencillamente no reemplazar un candidato que ha renunciado. Allí se ajustarán las listas. El día siguiente a la modificación de listas, que es el 18, es decir, el día 19, se hará en cada municipio y departamento del país un sorteo de posiciones en la tarjeta electoral, para determinar en qué lugar va a ocupar el logo símbolo de cada partido en las tarjetas electorales. Este sorteo se hará en cada uno de los municipios, para el caso de alcalde, para el caso de consejo, para el caso de jala, y en cada departamento, para el caso de gobernador y para el caso de asamblea, con la participación de representantes de los partidos, y como su nombre lo indica, debe ser totalmente aleatorio, es decir, que cada candidato o representante del partido defina por la suerte la ubicación en la tarjeta electoral. Nicolás, ¿qué son los testigos electorales y qué función cumplen ellos? El testigo electoral, digámoslo así, es un guardián de los votos de cada una de las opciones electorales, de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Es un funcionario que supervigila la transparencia del proceso, tiene derecho a estar presente en el puesto de votación, cercano a la mesa de votación, identificar los formularios, documentos y demás elementos que tiene el jurado a su cargo, y cumple un rol fundamental, sobre todo en el escrutinio de mesa, para supervigilar que los votos marcados por los ciudadanos sean consignados fehacientemente en el acta de jurado a votación, formulario de 14. Asimismo, puede solicitar recuentos y presentar reclamaciones. Vale la pena recordar, así sonemos reiterativos y repetitivos, recordarle a los ciudadanos que nos están viendo en este momento, ¿cómo pueden saber si hacen parte del censo electoral que se cerró hace unas cuantas semanas? Y fue publicado. Claro, fue publicado y es una primera instancia, es revisar la publicación para verificar si están donde ellos han estado o se han inscrito recientemente. También pueden consultar la página web de la Registradoria Nacional, www.registradoria.gov.co, en donde ellos, ingresando el número de su cédula, les indica en qué lugar están inscritos. Y ahí también pueden averiguar los ciudadanos si son jurados de votación en esa misma página. También se va a publicar, una vez que se terminan los sorteos de jurados de votación, se van a publicar estas bases de datos para que cada ciudadano tenga la posibilidad de verificar si están convocados como jurados, pero haciendo una aclaración, una salvedad. La sola publicación de la lista en un lugar público es suficiente para entender cómo notificada a la persona. Por eso toda persona que haya estado en una nómina estatal, una nómina de cualquier empresa, que haya estado cercana a un partido político, debe acercarse, si no le llega una citación escrita, debe acercarse a verificar si ha sido designada como jurado, porque el hecho de que no le llegue una citación escrita no quiere decir que no haya sido seleccionado jurado. La citación se hace como para facilitar el tema de la información al ciudadano, pero debe acercarse a verificar o por los medios electrónicos a verificar si ha sido llamado como jurado de votación. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de una nueva emisión de Registra TV. A nuestros panelistas, muchas gracias por habernos acompañado y habernos aclarado cómo es esta nueva tarjeta electoral. A nuestro público también, muchísimas gracias por su participación y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.